Hola amigos del Youtube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy yo de nuevo, y para los que no me conozcan me presento. Mi nombre es Robert199711. Hoy les traigo un nuevo video de la serie de proyectos moribundos, ¿de qué trata esta serie? Bueno, esta serie trata de dar a conocer todas las creepypastas, críticas o videos de cualquier otra cosa que no termine por algún motivo. Con el fin de conocer la opinión de ustedes los suscriptores acerca si, vale la pena terminarlos. O si es mejor dejarlos en el olvido. Esta vez les traigo el que iba a tomar parte de mis inicios 5 con el título. La atracción oculta de la feria. Sin más que decir que empiezo la creepypastas. Seguramente, cuando eras un niño pequeño tuviste la fantasía de que en una noche, tus amigos y tú lograran brincar las cercas que protegían esa extraña feria que tanto te divertía en tus años donde solo vivías de risas y dulces. Yo hice ese sueño realidad. Y como me arrepiento, nunca creí que eso nos pasará a nosotros. Intentaré escribir mi historia, no permitiré que esa feria se lleve a otros seres inocentes. Yo era un niño normal, como tú. Con 6 años, solo me preocupaba por cómo me iba a divertir con mis amigos cada mañana. Tenía la vida que todo niño soñaba, tenía muchos juguetes, dulces todos los días, dinero y mis padres no me vigilaban. Me sentía como un rey. Pero mis padres nunca se preocuparon por mí, nunca los llame mamá o papá. Eran dos personas sin importancia para mí. Un día algo nuevo llamó mi atención, una feria llegó a mi ciudad. Era una feria muy diferente a cualquier otra. Tenía un ambiente triste, aunque recibían a mucha gente. Lo extraño era que los payasos estaban en la jaula para animales. Estaba muy emocionado, nunca vi una feria de verdad. Bueno. Hasta ahí déjela creepy de este video. Comenten su opinión acerca si vale la pena terminarlo o mejor me centro en otros proyectos. Unos avisos más. Uno, he leído varios comentarios de los suscriptores de mi página como del canal pidiendo la segunda parte de la creepypasta de Marvel Zombies. He decidido que exijare una nueva creepypasta acerca de alguna de las franquicias de Marvel. Pero, tengo más ideas para un posible origen de Marvel Zombies o también una creepypasta sobre la serie de Civil War. Ahora que se acerca la película. También les pido que comenten cual prefieren ver. Y ya por último, también decidí hacer una especial de mil suscriptores. En dos partes la primera será la parte 3 de las creepypastas más creíbles. Y la segunda parte jade un video que me pidan ustedes si quieren un gameplay o un análisis eso jade. Bueno eso era todo. Recuerden suscribirse, darle a me gusta y checar otros de mis videos. Sin más que decir hasta la próxima. ¡Gracias!